¿Qué tal? Buenas noches, tardes, noches. ¿Cómo estáis? Bueno, hace mucho, mucho tiempo que no hago un directo solo. Meses, meses. Ni a ganas ya de hacer uno. Mis sesiones de autoterapia. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Bueno, me he conectado a una hora inusual. Normalmente me suelo conectar a las nueve y media cuando lo hacía. Y bueno, pues me ha dado por conectarme una hora antes. Y vamos a hablar, me gustaría hablar de un tema, bueno, es el tema que estamos trabajando en el Club de las Mentes Enfocadas en la comunidad que tengo, que es la última matemática de la primera temporada. Y bueno, me gustaría que comentásemos, ¿no? Ya sabéis que si queréis preguntar cualquier cosa en mayúsculas, por favor. Pero el tema de esta charla de media hora, porque me he propuesto a las nueve terminar media horita rápida, va a ser sobre cómo trabajarnos la abundancia y la aceptación. Porque desde mi punto de vista están relacionadas. No puede haber abundancia si no hay aceptación. Porque si no hay aceptación hay resignación. Y si hay resignación hay carencia. Y si hay carencia no hay abundancia. Entonces, al final, una cosa te lleva a la otra. Cuanto más te trabajas la aceptación, más vives poco a poco, desde mi punto de vista, una vida más abundante. Abundancia desde qué punto de vista? Desde soltar. Soltar, disfrutar de las cosas que tienes, sentirte abundante por lo que tienes. Aunque no sea mucho, pero siempre podemos dar las gracias porque además todos los que estamos aquí tenemos que estar muy agradecidos porque podemos tener internet, podemos estar conectados, podemos posiblemente todos comemos siempre que queremos, tenemos techo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que sentirnos muy abundantes y muy afortunados solo por eso. Aunque no tengamos trabajo, pero si tenemos un techo, tenemos casa por ahora, tenemos comida, tenemos gente que nos puede apoyar, pues ya hay que dar las gracias. Entonces, al final la aceptación, para mí, cuanta más aceptación de lo que tienes, pues más vives en abundancia. Antes de continuar, quiero anunciaros que, bueno, tengo dos libros que vamos a, me voy a entrevistar con las dos autoras. Una es Daya Góramo, Francisca Góramo, este libro, La revolución del yo, muy interesante, ya lo tengo prácticamente leído y tengo que tener un directo con ella, ¿vale? La revolución del yo, muy interesante, ¿vale? Muy global, muy completo, un libro de desarrollo personal que me está gustando mucho. Y luego, pues también, me parece que el octavo, Cristina, corrígeme, si me equivoco, Cristina Soria, el octavo libro que ha sacado, octavo o noveno, ya no lo sé, el libro que salvará tu relación de pareja. Además, me lo mandó justo antes de que lo presentase y, bueno, no lo he empezado a leer todavía, tengo que terminar el de Francisca, el de Daya, pero, bueno, este promete, promete mucho. Y además me ha dicho Cristina que me voy a reír mucho, por lo tanto, seguro que sí nos reiremos un rato porque esto de pareja hay que tomárselo de WhatsApp para trabajarnos bien, ¿no? Así que son dos entrevistas que espero hacerlas en noviembre, ¿no? De estos dos libros tan interesantes. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de esa abundancia y de la aceptación. Todos los que estéis aquí entendéis un poquito o correlacionáis estos dos términos, aceptación con abundancia. Tened en cuenta que tenemos un cerebro que no es abundante, es todo lo contrario, es egoísta, si ve mucha comida, quiere comer y saciarse, si ve mucha cosa que le da placer, quiere agotarlo cuanto antes, o sea, quiere disfrutarlo, disfrutarlo, disfrutarlo y, claro, en cuanto se le quita el placer, evita cualquier cosa que le da sufrimiento. Entonces, ese cerebro que tenemos tan reptil, ¿no? Tan animal, lo que está haciendo no piensa en tu aceptación y en tu abundancia, o sea, realmente es que le traes sin cuidado. Lo que quiere es que tú le des de forma instantánea ese placer que ese cerebro te está pidiendo. Y si cualquier cosa que te genere cortisol lo tienes ahí, va a decirte, quítatelo cuanto antes. Entonces, claro, ¿la carencia por qué aparece? ¿Por qué tenemos una mente carente y nos cuesta tanto conectarnos a la abundancia? Desde la educación, lo que llevamos de serie a nivel de epigenética, de nuestros ancestros, lo duro que ha sido la vida, no solo ahora, sino años atrás, centenares de años atrás, miles de años atrás, el ser humano ha sobrevivido gracias a la supervivencia, gracias a no fiarse del otro, gracias a estar pensando no en la abundancia y en la riqueza de la vida, eso eran cuatro, sino en cómo sobrevivir. Y yo el problema básico que veo aquí, repito que esto para mí, ya sabéis, es una autoterapia. ¿Qué es la autoterapia? Pues una forma que tengo de, bueno, de contar mis cosas y el hecho de poderlas expresar en directo con las personas que me queráis escuchar y con las, y las que lo verán en diferido este vídeo, pues a mí me ayuda a sacar también eso que tengo ahí dentro. Porque yo también tengo una mente basada en la carencia, evidentemente, y de hecho lo he tenido muy grande y eso ha sido también un aliciente para mí para trabajarme la abundancia. Porque durante muchos, muchos años de mi vida me he sentido muy carente y no aceptaba la vida que tenía. Y ahora, pues desde hace también unos años me siento muy afortunado, pues por la familia que tengo, por la vida que tengo. Desde que conocí el coaching hace ya 16 años, ahí que encontré mi Kigai fue una forma, digamos, de conectarme a esa abundancia de la vida, de poder dar a los demás eso que, y poder vivir de ello, eso que tanto me apasionaba ya desde jovencito, poder vivir de eso me pareció algo increíble. O sea, yo me siento muy afortunado y muy abundante ya por el trabajo que tengo. Y además puedo vivir de ello, así que, y además tengo una familia maravillosa y además vivo en un sitio que me gusta y tengo amigos y pues no puedo por más que sentirme afortunado. Y aún así tengo una mente también, una parte mía que quiere más. No sé si os suena, que no se conforma con lo que tiene. Que dice, ya, podías ser más, ya, podías, ya, pero podías ganar más dinero, ya, pero podrías vivir en una casa más grande, ya, pero es que a veces tengo mucho trabajo y me agobia, ya, no quiero trabajar los fines de semana, ya, pero entonces cuando conectamos con esa parte es muy importante desde mi punto de vista, ya sabéis que siempre os hablo desde mi mapa, desde mi propio crecimiento personal, lo que yo observo a mi bicho, que es el que se queja todo el rato y también lo que he vivido y vivo con mis clientes, ¿no? Cuando estamos en la carencia, y esto lo hablábamos en el Club de las Mentes Enfocadas, en este club, que por cierto, momento, momento promocional, si queréis asistir a la presentación de la segunda temporada de mi club, ahora mismo hay una story que tenéis en Instagram, mía, donde os podéis apuntar, voy a sortear dos anualidades de mi Club de las Mentes Enfocadas, que la anualidad, la temporada empieza en noviembre, el mes que viene, y también en octubre del año que viene, 12 temas donde vamos a trabajar a tope, como esta primera temporada, que hemos trabajado 12 temas cada mes, un tema con masterclass en directo, con tutorías en directo, para que si de verdad quieres trabajarte tu mente, pues puedas hacerlo, ¿no? Así que la presentación es gratuita, y entre todos los asistentes, al final, sortearé las dos plazas anuales para las dos personas que, dos de las que estén ahí. Lo hablábamos, este mes tocaba la temática de abundancia y aceptación, y desde mi punto de vista, al final, esa mente carente también tiene su utilidad, porque esa mente lo que te hace desde mi punto de vista es querer buscar la abundancia. O sea, la mente que tiene miedo, la mente que se siente que no es abundante, normalmente es un gatillo, es un acelerador, es una espoleta que te ayuda a buscar eso que se supone que no tienes. O sea, nos dicen, además, en el mundo espiritual que estamos completos, que la separación en realidad es irreal y que no tenemos que aprender nada porque todo lo tenemos. Pero vamos al mundo real, ¿no? Al día a día y cómo tu ego te habla, cómo ese parloteo basado en la crítica, basada en la queja, normalmente. Claro, es una programación donde dices, ¿dónde está mi abundancia? ¿Dónde está? Si me puedo quejar, pues por la guerra. Me puedo quejar por los precios que están subiendo muchísimo. Por todo, me puedo quejar por todo. Realmente el mundo realmente no está bien. Pero si nos paramos a pensar, ¿cuándo ha estado bien? Ahora porque tenemos internet y estamos enterados prácticamente en directo de todo lo que ocurre en el mundo. Pero en la antigüedad el mundo se estaba matando, lo sabemos en los libros de historia. Entonces, en realidad, el mundo nunca ha estado bien porque el mundo habitado por seres humanos con mentes egóticas, pues ese ego que quiere el poder, la dominación, el placer. Y si para eso tengo que matarte, tengo que subyugar, tengo que esclavizarte, lo voy a hacer. Lo hago sin querer en la pareja, lo hago sin querer con mi familia muchas veces, con la gente que quiero, porque ese ego en realidad es egoísta. Entonces, si no pongo atención, si no trabajo mis miedos, todo lo que me conecta a la carencia, lo normal es que mi vida tenga una cierta abundancia, pero también mucha carencia. Entonces, ¿dónde suele estar nuestro foco? Pues nuestro foco suele estar en, normalmente, si nos dejamos llevar por el animal, si hay cortisol, si hay algo que no te gusta, ¿dónde va tu foco? Ahí. ¿Y qué quieres? Quitártelo cuanto antes. ¿Cómo? Justificando, quejándote la queja. Es una herramienta que nos perpetúa en la carencia. Porque la queja te hace inocente y te hace echar la culpa al otro. Tú eres inocente, hay algo o alguien que es culpable de tu situación. Entonces, tú no asumes tu poder. Claro, cuando aceptas que las cosas son tal y como son, pero que eso no significa rendirte, sino que, bueno, yo no puedo cambiar la guerra, yo no puedo cambiar el clima. Lo que sí que puedo hacer es, dentro de ese entorno que estoy viviendo, intentar, dentro de las herramientas y mi círculo de influencia, pues hacer lo posible para que a mi alrededor, para que yo esté bien y mi alrededor esté bien. Pero no vale de nada, en realidad, darle energía a algo que tú no puedes cambiar. Si quieres cambiar algo que te sale fuera, pues dices, es que la guerra, bueno, pues da dinero en ONG, vete de voluntario, bueno, pues haz algo útil. Pero de nada vale realmente quejarte. Es mejor no quejarte y centrarte realmente donde tú puedes ayudarte a ti y ayudar a los demás. Que es normalmente en tu entorno más cercano y si, oye, tienes internet, tienes Instagram o tienes otra red social y te sigue mucha gente, pues hacerlo hacia ese grupo de personas que te siguen, darles lo que tú crees que es bueno para que ellos sean más felices. Entonces, claro, no es fácil, ya lo sé que no es nada fácil. Cualquier pregunta que tengáis, que queráis comentar con vuestra abundancia y aceptación, pues por supuesto es bienvenido, mayúsculas. Entonces, yo os quería preguntar eso, si tenéis realmente claro también, si vivís una vida abundante. Si cuando llegáis por la noche os acostáis y dais gracias, sois agradecidos, agradecidas por el día que habéis tenido y decís, bueno, gracias porque he llegado esta noche vivo, viva. Estoy en la cama, he comido, he saciado mi cuerpo, puedo ahora darle descanso, duermo en una cama, me he duchado o tengo agua caliente y te sientes abundante ya solo porque hay mucha gente en el mundo que no tiene eso. Entonces, muchas veces estamos, nos perdemos en muchas cosas que realmente no son importantes, pero que para tu ego sí que lo son, ¿no? A la hora de, es que no he conseguido esto o es que esto no me gusta, ¿no? Entonces, dejas de ver todo lo bueno que tienes y se hace grande lo que no te gusta. Con el grupo además trabajaba, con el club este mes, las áreas donde tú sientes que no fluyes, porque las áreas de tu vida donde sientes que fluyes es donde tú aceptas y sueltas el control. El miedo hace que controlemos, que queramos controlar, porque ese ego se siente más cómodo cuando controla, siempre, normalmente. Entonces, claro, ser capaz de desapegarte y que no te afecte tanto la situación externa que estás viviendo es de nota. Hay que meditar mucho, hay que trabajar mucho el desapego, hay que trabajar mucho la gestión emocional para que ese cortisol que viene, aparece cuando tú juzgas que tu situación no es buena, no te posea, no te deje ese mal sabor de boca que de alguna manera te quieres quitar cuanto antes. Entonces, claro, a mayor entrenamiento mental diario, a mayor trabajo de tus emociones, más vas a conectarte a la abundancia y más vas a conectarte a la aceptación y menos a la resignación. Todo el mundo de los que estáis aquí tenéis claro lo que es la aceptación y lo que es la resignación. Es una cosa que a veces se equivoca y no se tiene muy claro cuál es la línea entre la resignación y la aceptación. Pues yo siempre lo resumo de una manera muy sencilla. Quien te dice si aceptas o te resignas es como te sientes, tu cuerpo. Tu cuerpo siempre te está, tu cuerpo no te miente. La química que sientes en tu cuerpo es la química real que te estás generando con tus pensamientos. Ahí no hay ni trampa ni cartón, ni trampa ni cartón, directamente. Entonces, claro, cuando haces algo o no te atreves a hacer algo o hay una situación que te supera y te rindes, entre comillas, la química que tú generas es de frustración, es de impotencia, de rabia reprimida porque consideras que esa situación te supera. Entonces te frustras y te resignas de alguna manera. Ya no puedo más, me resigno. Pero entonces esa resignación es una rendición donde de alguna manera tú te has rendido y has perdido. Entonces no te conecta con el amor, no te conecta con una química buena, te conecta con una tristeza, una falsa tristeza porque no se ha muerto nadie. Pero esa falsa tristeza, ¿sabéis lo que encubre? Rabia. Rabia porque en tu mente tú querías conseguir algo de esa persona o querías que esa situación fuese diferente o que esa persona se comporte de manera diferente o lo que sea. Y como no puedes con esa situación, con esa persona, te resignas y te sientes mal. Y esa rabia la canalizas por falsa tristeza y es como que te rindes, ya no luchas, ya no peleas, te rindes. Es un poco lo mismo que el elefante. El elefante pequeño que le encadenan intenta soltarse, como es pequeño no tiene fuerza y llega un momento en su mente que genera una creencia y es no voy a poder con esa cadena. Entonces, ¿para qué tirar si no puedo desengancharme? Y luego de adulto, que es enorme, le pone una cuerdecita al tobillo de la pata y se queda quieto. ¿Por qué? Porque en su creencia está que no va a poder salir. El elefante se ha resignado. Y entonces ya da igual, podría salir y superar esa cuerdecita, por supuesto, pero no lo va a hacer porque ya lleva esa grabación de rendición. Fíjate que cuando estamos en la aceptación es lo contrario. O sea, si no puedes contra esa situación porque no depende de ti, lo que sí que depende de ti es cómo tú te puedes sentir. Siempre el poder está dentro de ti, no en una persona externa o en una situación externa que igual tú no puedes hacer gran cosa. Pero dentro de la aceptación es, bueno, pues lo que tenga que pasar, pues lo veremos como un aprendizaje. Si es algo bueno, pues fenomenal. Si es algo no tan bueno, pues veremos a ver la forma en la que llevarlo de la mejor manera. Y la próxima vez, si vuelve a ocurrir, intentar no generar ese sufrimiento. Porque la aceptación se basa más en el amor. Y es como no puedo cambiar eso, pues lo acepto, me adapto. Decido estar ahí, sí. Pues ¿qué puedo hacer con mi mente? Adaptarme. Adaptarme, me adapto. La adaptación es una de las grandes herramientas que tiene tu cerebro. Tu cerebro es 100% adaptativo. Gracias a eso nos hemos adaptado a entornos, al cambio de vida, etcétera, etcétera. O sea que, por suerte, tenemos un cerebro neuroplástico, una mente absolutamente infinita, que se puede adaptar a cualquier cosa. Pero ¿qué ocurre? Que ya tenemos unos patrones de pensamiento determinados. Y entonces es más fácil muchas veces quejarse que aceptar y flexibilizar tu mente. Porque eso implica un esfuerzo. No estás acostumbrado. Y eso te va a generar química. Química de resistencia. Bueno, esto mejor me quejo, no gasto tanta energía. Y así puedo, además, echar la culpa a alguien o a algo de que no puedo hacer eso que deseo. Entonces, claro, ahí la abundancia nunca va a estar. Y la aceptación tampoco. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué tenemos que hacer para trabajar más esa aceptación y abundancia? Por de pronto, meditar más. Entonces, entrenar tu córtex prefrontal. Ejercicios de córtex prefrontal. ¿Para qué? Para ser capaz de no apegarte tanto a esa química que viene. Cuando meditamos, cuando entrenamos el córtex prefrontal, generamos un neurotransmisor que se llama el ácido gamma-aminobutílico, GABA. Que es un inhibidor de la corriente eléctrica de las neuronas. Entonces, cuando tienes mucha GABA, lo que haces es que tus emociones están más tranquilas porque ese neurotransmisor, como inhibe la señal eléctrica rápida de las emociones, las relaja, no permites que tengas un secuestro amigualar, que es que tu emoción te secuestre literalmente y tomes decisiones que luego te vas a arrepentir. Entonces, fíjate lo bueno que es esto, que es yo puedo generarme, cuando estoy entrenando mi mente, cuando entreno con ejercicios de enfoque mental, de neurofocus o los que tú consideres, cuando yo medito, hago anapanasati, calma mental, atención, samatha, atención a la respiración, calmar la mente, pongo la atención en mi respiración. Esa herramienta es fantástica para, si pongo esa atención todos los días, todos los días, todos los días, aquietas tu mente, ¿vale? Entonces, claro, algo tienes que hacer. No vale esto de, bueno, sí, yo me leo un libro. Los libros son maravillosos, aprendemos un montón, pero los ejercicios que hay, hay que ponerlos en práctica. Si no, se queda en conocimiento estupendo y maravilloso, pero no lo ponemos en nuestra vida, no lo experimentamos. Entonces, a mí me encanta leer libros, pero me encanta también poner en práctica las cosas, todos los días, entrenar la mente, todos los días. Porque entonces es cuando realmente sacas la chicha verdadera de los libros, porque eres capaz de, ay, esto me gusta, lo pongo en práctica. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a retarme, porque estoy acostumbrado a salirme de mi zona de confort, que no es agradable, porque nos cuesta, ¿vale? Pero lo hacemos porque estamos, tenemos claro que esto es bueno para nosotros. Yo siempre lo digo, me da igual con quien quieras, pero trabájate tu mente. Y, ah, me la trabajo de manera independiente, tal, lo que sea. Mira, sinceramente, es difícil trabajar solo de forma autodidacta, porque nuestro ego nos está engañando constantemente. Por eso cuando tú vas a un maestro, y yo tengo la suerte en la meditación que tengo a mi maestro, el venable Zopa, que el martes que viene tenemos un directo a las nueve de la noche, ¿vale? Aquí también, que vamos a hablar sobre meditación, ya os informaré. Pero alguien te tiene que ayudar, una comunidad, una persona, un coach, un terapeuta, un psicólogo, en el momento en el que estés, busca la forma de poder entrenar tu mente. Porque, repito, nos hacemos trampas al solitario, constantemente. Entonces, para trabajar la fuerza de voluntad, siempre se trabaja mucho mejor cuando lo haces en grupo. Porque el propio grupo te anima, te anima, y no es tan duro dentro de que cada uno tiene que hacer su ejercicio, pero por lo menos nos sentimos acompañados de otras personas, y podemos compartir con los demás estas cosas que tanto nos gustan a las personas que estamos en el desarrollo personal. Entonces, claro, no te dejes engañar por tu ego, que le encanta. No, esto, yo puedo solo, yo puedo sola. Esto, me leo tres libros, medito de vez en cuando, yo no necesito meditar, yo no necesito entrenar. Esto que dice David, esto es para otros, para mí no, porque yo estoy muy trabajado ya. Estoy, a mí mi ego le tengo bien agarrado. Ja, ja, ja. Vale, entonces, pero bueno, hay herramientas muy sencillas que podemos hacer para conectarnos a la abundancia y a la gratitud y a la aceptación, que es, lo acabo de decir, la gratitud, el dar gracias a todas horas. Eso es algo que no te cuesta, es gratis, y es una de las mejores herramientas que hay para trabajar la abundancia, la gratitud, la gratitud, el gracias, gracias, gracias. Como dice el refrán, ¿no? Ser agradecido es de bien nacido, ¿no? Efectivamente, ya lo decía, esto es algo popular, pero es cierto. El hecho de conectarte a esa gratitud te va a conectar a tu abundancia. Entonces, esa abundancia te va a ayudar a trabajar más la aceptación. Bueno, puedes empezar por un lado, puedes empezar por otro, pero sí o sí vas a llegar a un punto, aunque estés en la gratitud, que vas a tenerte que trabajar tus miedos, vas a tenerte que trabajar esos patrones mentales que has cogido cuando eras un niño o cuando eras una niña y que muchos de ellos te están limitando ahora con la edad que tienes y que todavía no los has mirado a la cara ni te has trabajado. Ese niño interior tan poderoso, tan importante que hay que trabajar. Fue maravilloso el taller que hice presencial hace ya, no sé, casi un mes ya, tres semanas. Fue increíble, maravilloso. En Ávila, en la montaña, en Casa Vieja, maravilloso, maravilloso. Y ahí es donde te das cuenta también del poder que tiene hacer talleres presenciales, ¿no? Y poderte ir al campo y poder estar un fin de semana entero trabajándote cosas con un grupo desconectado de tu móvil, desconectado del día a día y centrado al 100% en ti y en todo eso. Eso es increíble. La verdad es que el móvil está muy bien, Zoom está muy bien, pero no se sustituye. O sea, no se puede comparar cuando vives un taller presencial. Así que os animo a que hagáis talleres presenciales siempre que podáis. Entonces, yo acabo de ver, ¿no? Que habéis comentado por aquí, quien comentaba, quien comentaba así, a Matubea, Beatriz Serás, ¿no? Muchas gracias por esta charla porque es cierto que uno a veces no se da cuenta de cuánto tiene hasta que se encuentra al límite. Es mejor darse cuenta antes y ser agradecido. Pero no todos tenemos, no todo tenemos el mismo. No, ahí se ha cortado, no todo tenemos el mismo. Mirad, yo siempre digo, y es verdad, desde hace muchos años, que desde hace muchos años, estuvo genial, desde hace muchos años, eso, doy gracias por todo lo que tengo y por lo que no tengo que no quiero tener. Porque hay cosas que tú no tienes pero que tampoco quieres tener. Entonces también hay que dar gracias por eso que no tienes que no quieres tener. O sea, damos gracias por todo lo que tenemos y también por lo que no tenemos. El agradecimiento, esas afirmaciones son muy poderosas, hay que repetirlas todos los días. Yo siempre lo digo, desde los 23 años me repito afirmaciones, voy camino de 31 años repitiendo afirmaciones y realmente me cambiaron la vida y me la siguen cambiando. O sea, mi estado de ánimo, en cuanto estoy bajo, empiezo a repetirme afirmaciones. Me amo, me quiero, me acepto y me valoro. Cuando tengo un momento de bajón, me amo, me quiero, me acepto y me valoro. Cuando me viene a lo mejor el miedo, a lo mejor económico de qué facturar este mes, estoy abierto a toda la abundancia del universo. Yo soy un imán del dinero, yo soy un imán del dinero. Y empiezo a repetirlo, yo soy un imán del dinero. Llevo 20 años siendo autónomo, empresa, por lo tanto, yo no sé lo que cobro cada mes, pero llevo 20 años viviendo bien, cómodamente, como autónomo. Por lo tanto, aunque la incertidumbre a tu cerebro más profundo le genera mucho cortisol, mucha angustia, siempre se lo puedes poner diciendo, bueno, la vida nunca nos ha dejado caer, como siempre. Yo para mí confío en mí y en la vida. Confío en mí y en la vida. La vida nunca me ha dejado caer, ¿por qué me va a dejar caer ahora? Esa es la abundancia, el confiar y el aceptar, ese flow. Cuando aceptas, estás más en flow. ¿Por qué puedes aceptar? Porque tienes muchas cosas por las que agradecer, muchas. Ya solo en esas podrías fluir y centrarte más en eso. En vez de poner la atención en las áreas que no te van bien y no te gustan, poner la atención realmente en lo que quieres. No es fácil, ya lo sé, ya lo sé. Pero realmente, de verdad, merece la pena. Como he hecho una promesa, he dicho que iba a ser solo media hora de directo y ya me quedan solo dos minutos. Os invito, el miércoles que viene, tenéis ahora una story mía puesta con un enlace para la presentación de la segunda temporada de mi Club de las Mentes Enfocadas, un año completo, presento las 12 nuevas temáticas, cómo vamos a trabajar desde noviembre, desde el mes que viene hasta octubre del año que viene y voy a sortear dos anualidades gratuitas, por supuesto, entre todos los asistentes que se queden hasta el final de mi presentación, que será el miércoles que viene, no por Instagram. En una plataforma te tienes que inscribir y tienes el enlace en la story que ahora mismo está publicada en mi perfil. De verdad que cuando entrenas con una comunidad, cuando tienes a gente que está en lo mismo y puedes compartir, de verdad que esto se hace mucho, mucho más llevadero. Entonces recuerda, para ir cerrando ya, qué cosas rápidas podemos hacer para conectarnos a la abundancia y a la aceptación. Uno, trabájate tus miedos, no dejes, eso es lo más importante, trabájate tus miedos. Trabaja tu córtex prefrontal, haz cualquier técnica que te ayude a generar más GABA, más ácido gamma minobutílico, que es lo que relaja a esa corriente eléctrica emocional tan fuerte que viene y que quiere secuestrarnos, que quiere ponernos siempre en tensión, siempre hay miedo, siempre no me puedo fiar, la vida es difícil, nos engañan, hay guerra, hay no sé qué, hay crisis, hay inflación, hay no sé qué, hay no sé cuántos. Si no tuviésemos un córtex prefrontal un poquito tranquilo, estaríamos todos suicidados, porque esto es terrible, terrible. Entonces hay que quitarle hierro a todo esto. Lo que no puedas, otra cosa, lo que no puedas, lo que se saca fuera de tu círculo de influencias, suéltalo. No depende de ti, por eso no te amargues, intenta hacer lo que puedas, pero suéltalo, de nada vale que estés sufriendo o que estés enfadado por algo que tú no puedes cambiar. Al revés, esa energía negativa envenena, te envenena a ti y no ayuda. Pensemos en la paz, no en la guerra. Pensemos en que la gente que está ahí, ya no solo los enfermos y la gente que está enferma y que está en una guerra y le está cayendo todo, sino también en esa gente que está tomando las decisiones y que tiene unos egos enormes, que lleguen a acuerdos. Intentemos visualizar eso. En vez de estar en el miedo y en la rabia y en la confrontación y en la polarización de yo soy de unos, yo soy de otros, eso es a donde te quieren llevar, te sacan de tu equilibrio. No ayudas con eso y encima te genera mal cuerpo y te conecta a la carencia y te conecta al miedo y te conecta a la resignación. Por lo tanto, depende de ti como tú quieras realmente ver este entorno. Por eso es tan importante que te lo trabajes. Y por supuesto, muchos agradecimientos. Recuerda, agradece, agradece, agradece. Y si puedes, muchas frases positivas también. Y bueno, pues esto ha sido un mini directo, rápido. Así que ya me iré conectando otra vez más. Ha sido para ir entrando en calor. Y bueno, pues agradeceros a todos los que habéis estado aquí. Y seguimos, seguimos. Hasta otra. Chao, chao, buenas noches.